Siento algo muy fuerte que ya tengo que volcar Siento lo que siento adentro por no dejarte de mirar Me siento raro pero despierto, me siento tonto pero contento Me quedo viendo tu boca viniendo, me quedo acá, me quedo acá Siento que te estoy queriendo y queriendo quiero empezarte a amar Amor es algo que siempre llega a los que temen poder soñar Toma mi mano si tienes ganas, te doy la otra si no te alcanza Agarra fuerte de mi confianza que es segura y no te resbalará Y canto este tema para contemplar lo mucho que causa tu piel en mi mar Cantín de fragancia importada en el pecho que guarda la esencia del verbo amar Y pongo de frente tu boca sonriendo tu mirada suave de agosto invernal Tatuaje de gana de lo que nos queda, conviértelo en tinta Miró con tanto antojo que abro los ojos para anunciar que me hace falta la dulce magia De acariciarte una vez más Mantente cerca para que pueda ilusionarme un poco más Y permítime tomar la parte que me faltaba para llegar Para escaparme de las sombras y poderte iluminar A bajar todas tus dudas y a pensar para crear Lo que abriga está despierto y no quiere descansar Mientras siga este cuento de soñarte si no estás Canto este tema para contemplar lo mucho que causa tu piel en mi mar Cantín de fragancia importada en el pecho que guarda la esencia del verbo amar Y pongo de frente tu boca sonriendo tu mirada suave de agosto invernal Tatuaje de gana de lo que nos queda, conviértelo en tinta Música 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 Música